Paramos en разные Paramos en el día Paramos en conectar Para poder enseñar a que parecemos Casto en Fよろしく Ya en alta calidad Para que usted lo pueda ver en su casa Pueda verlo también Compartirlo con la familia Con un televisor LED Un televisor Smart TV Las personas que van a querer llevarse este pendrive Está disponible Al finalizar el pendrive Vamos a estar con el pendrive Con todo el evento en sí Para que se lo lleve de recuerdo Y si anda trayendo un pendrive También se lo cargamos a su mesa Así que fácil Lo que es la tecnología Para llevarse a un lindo recuerdo Amigos y amigos Llegamos ya a la parte final Y nos invitamos todos Que terminar Y decir quiénes Van a llevarse los premios En esta tarde, en esta noche Ya acá en la locura de Peripilla Estamos en la localidad de Pomayde Y por supuesto que todos Que han cordialmente invitado Para el primero de septiembre Que se va a realizar también acá Otro segundo campeonato Con los afuerzos de Pomayde De la ocupación fulcólica De acá en este sector Todos listos y dispuestos Vamos a invitar A todos los maigranines Que participaron Vamos a hacer una medialuna En este sector ¿Les parece? Vamos a ordenarnos entonces En este sector Frente al jurado Una medialuna Pero la medialuna va a terminar Aquí en la parte de Perjú De aquí para allá Hacemos una suerte De la medialuna Dejemos la suerte ¿Dónde están? Bueno, no se preocupen Adelante de los asientos Justo acá Están delantito De los asientos Un poquito Todos mirando hacia el jurado Muy bien Muy bien ustedes Perfecto Eso es Donde estoy yo Se van a ir grabando Y aquí se van a ir corriendo Hasta llegar al otro lado Hacia el lado del jurado Ahí A ver cómo lo podemos hacer Para que No me traiga el jurado No se preocupen El jurado Lo vamos a tener en otra parte ¿Qué es ahí? Lo vamos a tener en otra parte Que nos estamos esperando Para de que era Un aplauso a la gente Que ha venido De tal lejos Esta tarde Esta noche Y a su fin Y a su fin De noche Acá En este sector El jurado De Comayde Agradecer A la dirección Del liceo De acá De Comayde De darle la posibilidad De desarrollar Un tipo de actividad Especialmente Para Para que no lo sean Viendo Que en su octavo Año consecutivo Estar realizando Este campeonato Y ojalá vengan Pero mucho, mucho más Que les salga Su servidor En el aula catalán De acá en la zona También Compartiendo y animando Este evento Amigos y amigas Eso es Faltan algunos Están tomando el tecito El cafecito Ya se viene ya Estamos a punto De traernos Lo que son Los premios Por supuesto Y quienes me llevan Quienes serán Los campeones En esta Octava fecha De mañana Vamos a pasar Micrófono Maestro ¿Necesitamos Micrófono Por favor? Ya Vamos a dejar Con ustedes Al director De Mañuelo del Viento Fuerte el aplauso Para Rodrigo Bueno Bueno Primero que quiero dar La gracia A todos los que nos acompañaron Esta tarde En nuestro octavo campeonato Bueno Agradecerle A todos los que Llegaron hasta acá Algunos que vinieron De muy lejos Fuequeros Fuequeros Parejas Y ya Venido Años Antes Al final Igual Pedirme disculpas Por las incomodidades Que no había De repente De la sala Para un baño O la silla Ya Están cosas Que de repente Escapan Cuando uno está organizando En este caso El grupo Fuegurico Mayor Alviento En el día Ustedes deben saber Los clubes De juega Los grupos Fueguricos Cuánto Cuesta Organizar Un evento Fuegurico Ya Entonces Mi agradecimiento Para Para todos Ya Para los profesores Para los clubes Fueguricos Para la categoría Serio Alviento Mayor La vida infantil Todas las categorías Un agradecimiento Enorme Ya Y Cualquiera de ustedes Quiero que sea El ganador Bueno Bienvenido Que lo tienen Y Seguir en esa En esa rueda De Pasificar la juega Nuestro folclor Y Esperen Que Los clubes Apuren Para 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 saber Quienes son Los ganadores Pero vuelvo a insistir Con Muchas gracias De parte De El grupo Fuegurico Español Alviento Y también Los dos Conjuntos Fueguricos Que nos acompañaron A Son el corte A Son el corte Un abrazo Un abrazo Aplausos para la gente del sonido, vamos a repartir aplausos mientras tanto, aplausos y fanfares para la gente de la cocina, la gente que estuvo mintiendo ahí, la gente que estuvo cuidando de los padres, aplausos, la gente que estuvo en la entrada votando ahí, inscribió este aplauso a las niñas, también. Y también aplausos para las mamás y papás de los integrantes de Español Alviento, para ellos también, saludos, aplausos, vecinos, padres, que a todas las cosas se quedan con siempre. Aplausos Ya, estamos casi casi, y se me quería acotar algo, en realidad, como decía Rodrigo Jara, tal vez, el que dio disculpa por lo inconveniente, yo creo que eso demuestra su dignidad y su carisma con la gente, más fuerte aplauso porque eso demuestra a los banques y que los abandos se van a estar preocupados y la gente que no se ve. Aplausos Estamos casi, vamos entonces a ir entregando los diplomas a la gente que participó en este video. Hacemos entregas, entrega el señor director, Rodrigo Jara, el diploma de participación a todos los integrantes que a la gente que nos acompañan, gente que ha venido desde muy lejos, gente de Quillota, gente de la Decalera, gente de Malpú, gente de Norte, de Alagante, el Club de Nueva y Folclor Sentimiento Chileno, 여자 de Jordi Paralel, gente de Raul del Campo de Ibiza, maipú, la gente de� tellement lugar vilindos, ¿de dónde vas? ¿De dónde viven ustedes? Peñaflor, ¿vale?, bien. La gente también, vaya. El Monte, San Antonio. Saludos a la gente de San Antonio también Que está esta noche Y es que se está entregando el diploma De honor a todos los participantes A todos quienes vinieron a bailar A quienes vinieron con esas ganas ¿Cuánto tiempo preparándose algunos? Algunos han ensayado durante muchos meses Y esta es la oportunidad Donde le encuentran todo su talento Sabemos Que tal vez Uno siente un poco de ¿Se puede decir? De preocupación de saber si te toca el primero, segundo o tercer lugar Lo único que queremos decirle Es que si usted sacó el tercer lugar Es para que siga adelante Siga por supuesto bailando Y cada día se supere más Porque el tercer lugar significa triunfar también Tanto como el segundo Y el primero Solamente decirles que tiene que seguir adelante Para seguir mostrando su talento Para que sea el referente para otros niños Para otras generaciones Y que eso nunca, nunca se acabe Y que sigan siempre entregando el baile nacional A través de estas competencias Que son sanas Que sacan a los pobres de la droga Ya sacan a los pobres de la delincuencia Y mucho más Por eso es importante A los padres A la gente que está presente Que puedan seguir apoyando a Fultor Y que sigan haciendo muchos campeonatos acá Vemos varios grupos que van a estar La misma gente que pueda retornar A sus pluralidades A sus campeonatos Que lo dicen durante todas Sus actividades Durante el año Y no sean solo campeonatos al año Que van a ser Dos, tres, cuatro, cinco, seis Tanta Que la gente que Pomaire Alguna vez sea Se haga la mejor Una vez al mes Campeonato de Cueca Recordemos que Pomaire Es una de las localidades culturales A nivel mundial Reconocida como Patrimonio de la Cultura A nivel mundial Así que bueno sería Que hubieran que sea Una vez al mes Campeonato de Cueca En Pomaire Sería menos fabuloso Ahí le damos una diferencia De ese trabajo A la gente de Pomaire Para que realice este sueño De realizar competencias mensuales De nuestro país De nacional de Cueca Amigos Ha sido entregado entonces Los diez promes de participación Redable de tambores maestros ¡Dónde está la voz! Ahora necesito ¡Dónde está la voz! ¡Dónde está la voz! ¡Dónde está la voz! ¡Dónde está la voz! ¡Vamos a buscar el piloto! 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 ¡Ahora vamos a dar el bombo! ¡Ahora sí! ¡Qué excelente! Vamos a dejar el presidente del pueblo Que tiene unas palabras Primero que nada Buenas noches para todos Creo que En general Todos estuvieron muy bien Todos aportaron Lo mejor de sí Para que Pudieran llegar A esta instancia Les felicito realmente Por todo el esfuerzo Por el apoyo de las barras Para cada uno de ustedes Por el apoyo de las barras Que no se vayan a poder Los amigas Los amigas Los amigas Los amigas Y yo deseo que no se vayan a los lados de costado los que nos toquen los locales en este día. Pero eso te dará un tiempo para que se sigan superando los que no pudieron lograr hoy en día algún momento. Igual nos damos las gracias por su corazón. En la categoría mini-fantil, que solamente era solo una pareja, fue de tal reuniones, un mini-fantil. Vamos a pedirle a los jugadores que más o menos te expliquen por qué lo descaron a ellos. Y bueno, acá se podía ver un complemento super lindo, super inocente. Y los chicos pusieron de todo de su parte y en verdad merecían tener este premio. ¿Alguien de la agrupación a sacar que traiga el teléfono a venir de la agrupación? Porque iba viendo la fotografía. ¿Alguien de la agrupación a sacar que traiga el teléfono a la agrupación? ¡Alguien de la agrupación a sacar que traiga el teléfono a crear el teléfono a la agrupación? Vamos a partir entonces con la categoría Infantil Prevuelo de Amores, el tercer lugar es para pareja número 15 Ahí está la pareja número 15 ¿Cuál es su nombre? Y el suyo, Paloma y Tomás Hace entrega el director Don Rodrigo Jara De la medalla de reconocimiento acá, la fotografía por favor Y la entrega de Tomás ahí, eso es Y ahora mirando la cámara entonces para la fotografía de rigor y de recuerdo El aplauso entonces para la pareja número 15 La pareja número 15 La pareja número 15 La pareja número 12 ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¡Cuál es su nombre? ¡Cuál es su nombre? La pareja número 15 El aplauso entonces para la pareja número 16 Pitofor y Daniel, a los buenos hermanos, todavía nos venía el primer lugar de mi amiga infantil. En realidad todos los niños de los buenos hermanos, siéntanse ganadores por haber participado. A seguir... y no ganó el primero, segundo, tercero, para ganar otros campeonatos, así que tiene todo, todo llegó a seguir cantando. Lo más importante en estas competencias, como su nombre lo dice, competir exacto, así que a seguir en esta senda. En la pausa entonces para el primer lugar de la placería infantil. Se levantan las fotografías de mi doctor, junto a su director, Rodrigo Carlos. Ahí está. A preparar los teléfonos, la gente se mueve acercada, se cansa la fotografía ahí con flash, operar con flash, la foto para que salga nítida, ya que estamos con la luz de él detrás. Ahí se está preparando entonces para la fotografía, para que quede impecable. Mirando a la cámara a todo el mundo. Para esto. Primero lugar. A tomar obligación por acá entonces, fuerte el aplauso para la categoría infantil. Redoble de tambores, amigos y amigas, vamos a reunir al punto joven. ¿Verdad? Categoría juvenil. Ahora sí. Vamos a reunir a la categoría juvenil. Tercer lugar, pareja número 59. Ahí está, la vamos a dar la pareja 59. ¿Cuál es su nombre? Tomás. ¿Y el suyo? Tomás Hidalia. Dale. Tomás Hidalia. Tomás Hidalia. Ya, con la fotografía de Rigol ahí, se está contecolando, por supuesto con la medalla que le trae, pañuelos al viento en esta actividad, en el octavo campeonato de Cuecas, aquí realizado en Pomaire, con una habilidad, con el chino de la Cuitana. Y el saludo a todas partes del Cuecas, que nos dan viva a través también de las redes sociales y de todo el mundo, y a todos los chilenos que están en diferentes lugares del mundo, les mandamos el cualquier saludo desde acá, desde Pomaire. Pañuelos al viento de Milipi, invitándote al próximo año al noveno campeonato. Acerrarse por acá los ganadores, el hotel del tercer lugar, de categoría juvenil. Fuerte la abrazo para aquellos. Y atención, segundo lugar, para la bandera comunil, pareja nuevo, 56. Pareja 56. Fuerte la abrazo para la bandera comunil. Matías y la domina. Fuerte la abrazo para Matías y la domina, segundo lugar, categoría juvenil. Seguida la fotografía, invitamos a la gente a sacar la fotografía, lo que quieran, y por supuesto, registrarla, pulsa más. Eso es. Ahí viene otra, otra fotógrafa, sé que se no pasen, miedo, sin perdureza, póngale flancha a la cámara, y entonces, para que quede un niño, mejor, la grita, muy bien. Fuerte la abrazo para el segundo lugar. Fuerza la abrazo, porque la categoría juvenil, en el octavo, campeonato de juego, compañeros al viento, la pareja número, compuesta por dos números, el cuatro y el seis, cuarenta. suelta. ¡Escogida la abrazo! 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 Conmemorazo y director artístico, del pañero salviento, Rodrigo Jara, y por supuesto, colocando la banda de los triunfadores, de los ganadores de la categoría juvenil, pareja, no tengo 46. ¿Cuál es suena un amigo? Ignacio. ¿Ignacio? Ignacio y Javiera más fuerte la mano son los negros un gran agradecimiento a todas las personas que han querido participar de este octavo campeonato de cueca realizado aquí en la cubana de Periquilla sector Pomaire las capitales de la hereda se le van entonces para la fotografía para que puedan salir impecable de la fotografía a esta hora ya con... cuando se nos hizo de noche ya se nos hizo de noche acá en este lindo lugar en el liceo de Pomaire ahí están los triunfadores el aplauso entonces y ahora si amigos continuamos con la categoría adultos joven porque el tercer lugar es para la pareja número... cuarenta y cinco un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso con la presión de este campeonato de cueca pañolos al viento viene la foto de Rigorto mirando hacia los fotógrafos para que quede registrado este bello momento en donde han obtenido el tercer lugar la pareja número 45 salvamos a la gente que está desde muy temprano al día de hoy esperando para participar y atención se nos viene el segundo lugar de la categoría adultos joven pareja número el cinco y el... el cinco y el... un aplauso un aplauso un aplauso